Hasta su partida el próximo miércoles, el buque de instrucción Capitán Miranda de la Armada de Uruguay, después del mediodía, estará recibiendo tuistas y locales del puerto de Veracruz, a fin de que la gente conozca cómo es la vida dentro del navío, pero sobre todo para acercar un poco de la cultura uruguaya a todas las personas, señaló Romina Tumilassi, alférez del navío. Y bueno, la idea es que acá vean un poquito de nuestra vida a bordo, que conozcan un poco del barco, de todo lo que tiene para dar y de nuestra cultura. En general es mostrar un poco de nuestra vida a bordo. En Uruguay tenemos el asado, el mate, van a ver a todos los uruguayos bajando con el termo y el mate. Nosotros bailamos tango y acá hacemos demostraciones, no en la tarde, pero generalmente mostramos un poco de eso. Señaló que son 77 tripulantes a bordo del Capitán Miranda. Salieron en el mes de mayo, pero su recorrido está lejos de terminal, ya que lo más importante es la instrucción de todos los jóvenes. Sí, 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 la instrucción. Recién a Uruguay llegaríamos el 26 de septiembre, así que nos quedan unos cuantos meses todavía de travesía. ¿Cuántos meses armaron? El 2 de mayo. Lo más fundamental para nosotros es la instrucción de los guardamarinas, que son los oficiales recién recibidos. Es una visita corta, estuvimos también por Cozumel y bueno, nos queda un trayecto hasta Miami ahora. Robina Tumilassi dijo que la recepción de los veracruzanos ha sido amigable, haciéndolos sentir que en Veracruz están felices de recibirlos. Abraham Nazar, RTV, más noticias.